Sí, 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 voy. Era moroso. Perfecto, todo worth it. Esta es la runa más utilizada con Rakan, ¿vale? Valor, guardián, demolición, coraza, o sea, revitalizar, embrujería, capa del limbo, celeridad y en estas, fuerza atable, fuerza atable y defensivo, armadura, ¿vale? Fijamos a Rakan, no tengo ese skin con él, creo. Ah, sí, sí, es verdad que un suscriptor en LAN me regaló la skin de cariñosito, así que puta madre. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Rakan, vamos a ver qué tal. Vamos a hacer el combo de Chaya a Rakan, a ver qué tal. Dejadme en la caja de comentarios cosas bonitas y qué campeones queréis que os iba trayendo. Y desde luego darle like, que os agradezco de corazón el apoyo, chicos. Y me pica la nariz un momento. Coño. Vale, tenemos un bot. Podemos deletear, lo único es la puta Anikera que nos puede deletear a nosotros. Estoy jugando en LAN, tengo un poco de lag, ¿vale? 144. Suelo jugar con 20 o por ahí, así que no estoy muy acostumbrado a jugar con este lag. Os aviso por si hago algún fail así, sin querer. Pero perdonadme, pues. Van a subir al nivel 2 ya, eh. Tengan, ten cuidado. Chaya. Por cierto, Chaya está con nosotros, ¿vale? Pero no nos escucha. Bueno, no se escucha que diga, pero no habla. No tiene micro, creo. Así que si me veis hablando, no hablo solo. Estoy hablando con este también. Vale, a ver. Más cosas que comentar. Nos vamos a maximizar la W, ¿vale? Y de ahí la E. Ahí. Somos nivel 2, eh. Hay que aprovechar. Tiene por ende, vale. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Tienes que tener muy en cuenta, chicos, cuando subáis al nivel 2, ¿vale? Si estáis en línea y sobre todo en bot, si estáis en línea y sois nivel 2, tenéis las de ganar. Así que si os metís, casi que mejor. Ahí no llegó, ahí no llegó. A un básico le doy. Me hace ilusión. Ah, tiene cosecha, vale. Cagada mía. No creí que tuviera... Tiene cosecha oscura. Hijo de puta. ¿En Latinoamérica se llama igual? Cosecha oscura, sí, se llama igual. Vale, ya tengo la cua, a ver si me puedo curar. A ver si le doy y me curo. Vámonos, vámonos. Farmente a eso, vámonos. Y tenemos las de ganar. Ahora volvemos con ítems y esas mierdas. ¿No vas a vaquear? Ok, ok. ¿Vaqueas o no? Vale. Yo te aviso porque... Yo te lo he imaginado porque ahora volvemos con más ítems. Y con más ganas de matar. No, pero... Y con unas botas. Me iba a pillar el ping, pero no, no, no. Prefiero las botas. Cuanto más jugo, no. Ya sabéis, chicos, si inicia con la W, podéis hacer el combo sino de la E hacia el aliado y luego en la W, o Flash W. Y ya sabéis, si dais a la Q con el enemigo, sale un circulito debajo vuestra. Y a no ser que os pongáis debajo de un aliado, no os curáis. O esperas a que cargue la barrita, porque es un circulito que se va cargando y cuando se carga te curas. Si hay alguien encima, pues te curas antes. Háblame cuando inicie eso, ¿ok? Yo es que con Rakan no es de... Voy a iniciar, es que inicio sin más. Como ahora, ¿ves? Oportunidad perfecta. Tiene muchos Minions en tu contra, pero bueno, vas a aprovechar. Vale, ya está, ya está. Así está bien, así está bien. Ahí está. Doble escudo, ¿ves? Por eso mismo lo de los Minions. Mira la debida que te han quitado. A ver si le doy a Ani con la Q. Vale, perfecto. Ven que te curo. Ahí la habéis visto, ¿vale? Sale un círculo. Antes de que se cierre, si llegas a la F aliado, pues le curas. Bueno, a la F al aliado. Sin más. Te voy a poner el judo porque te está comiendo todas las hostias de los Minions, lo saben, ¿no? Ten cuidado, Chaya, porque te han quitado demasiada vida ahí, tío. Te curo con la Q, tanque. Vale, perfecto. La Q ya está ahí. Si no dais al campeón enemigo, no podéis curar. Así que intentar darla sí o sí. Yo te voy curando con alguna Q que lance por ahí en perdida. Ahí está. Perfecto, otra cura, otra cura. Ahí está, perfecto, bien. Tengo la W. Tiene la Stunani, ¿vale? Pero con mi W, ahí está. Fokusania. Vale, perfecto. Worth it. Ahí está. Buenísima. Muy buena. Ahí está un poco el line opio. Está, está que no está el chavalín. Pierdes el Minion mío. ¡Peto de caa! Gracias por seguirme, Lucas. Y 5, muchas gracias, chicos. Y Fabricio, que no te lo dije antes. Demon Cry, también. El duende rompecortos. Rompehortos. Muchas gracias por seguirme, chicos. Se agradece. Para todos los que me estéis viendo desde YouTube, también tengo un canal de Twitch, ¿vale? Cago pésimas. Ahí está. Hemos pillado a este. Tengo la E. Ah, no, no tengo mana. Mierda. Cuño. Digo, le digo un básico más, aunque me coma un torretazo. Me voy con la E a chaya. Pues no. Farmeate ese y pirate. Nos pueden bajar el jungla. Ahí es... Uf, un cane, hostia. Vámonos, vámonos. A ver si está bien. 1-0-1, vamos. El mid de ellos ya es 6, ¿eh? Dilan, venga. Hola, gracias a tus guías. Me han ayudado mucho. En especial a la de Akali, pues me alegra leer eso, tío. Un abrazo enorme. Y muchas gracias por el apoyo. Espero que os suscribáis. Todos los que me estéis viendo, espero que os suscribís a mi canal y le deis a la campanita que está al lado del botón de suscribirse, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Víctor Castellanos. ¿Cómo puedes hacer una guía de Camil? Pues sí, por primera vez me han pedido bastante gente. Lo único que... Puf, pereza. Pero sí, tú tranquila, ¿eh? Gracias por seguirme, Víctor. Se agradece. Este minion, para mí. Este también. Si no está la EC, pues os ponéis la guitarra. No le deis a los minions, porque si no, puséis la línea y os jodís a vuestra la EC. Vale, pero mientras tanto... Uy, 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 uy. Ese minion se me ha ido, uy. ¿Qué coño es eso que tienes encima? Ah, vale, lo de Garen. Ya decía, yo digo, ¿qué coño? Tiene la skin Garen. El mid se fue acá, ¿no? Cuidado con Talon, chicos. Uh, están ahí... ¿Qué coño? ¿Qué hacen ahí? Hija de puta. El mid se fue acá. No, el mid ahora ya no. Si está ahí, Talon. El de nosotros, pues, vale. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy. Tengo pesa acá, ¿eh? Chicos, voy a tener que hablar un poquito más bajo. Que las paredes son de plato. Vale, voy a poner el pink aquí. Mira, tiene un guardo. Ani va a venir por aquí. Si te vienes, se lo hacemos. Tú que vente, vente, vente. ¿Ves? Vale, perfecto. Vamos a por... Tengo la última. Bueno, tiene la última. Vamos, vamos. No me interesa. Vale, voy, 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 voy. No, 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 no. Farmea, farmea. Si no está el de nuestro mid, farmea mejor. Nah, no llegamos. Uh, casi la vi. Shit. Ya sabéis que la segunda Q es gratuita, no gasta mana, para quien no lo sepa. Vamos, háztelo, háztelo. Tengo la última. No me jodas, tío. ¿Cuánto? Va 4-0, tío. El puto talón. No se merecía sobrevivir, eh. Ahí se la hemos hecho, pero... Qué asco. Puto asco. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Cosas que pasan. Vale, nos pillamos esta mierda. Ya que no nos llega para un ping, siempre que podáis. Chicos, cuidadito. Tiene SR, va a ser porque no le doy. Bueno, no tenía mana, no se usa. No se lo haga la X, eh. Modo silen... Gago P, modo silencioso. Sí. Estoy en silencio. Algo por el estilo. Voy a hablar así ahora. Es que la putada, las paredes son de plador, tío. Es un material de mierda. Se escucha todo. Vale, Kine está aquí, eh, chicos. Solo esto el... 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 Hubieran visto, no tenía mana, pues. Se me pasa por quien. A ver si le vemos. Hola. Ojo, hijo de puta. Ah, por culo. Le follan. Como dio a este chan, tío. Quita, coño. Cuidado, nos hacen, eh. Tiene la ulti, por eso mismo. No me lo creo. Y hace... Joder. Joder con los putos flashes, macho. Me los como todos. Perfecto, worth it. Muy buena, chicos. El Drake. Tengo un pink, lo pongo. Vente, 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 vente. Y en el mid, en el mid, en el mid. Va, voy, 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 voy. Pero métete ya, porque no se ha visto. O se fue. Tiene misión, eh. Hay que tener cuidado aquí. Tiramos la doble E. Ya sabéis que la Q funciona con el dragón, para quien no lo sepa. Buenísima, chicos. Vas a por este. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Joder, como corre el cabrón. Me quedo aquí, para que los minions no abacen la torre. Y así me ADC se quede. Perfecto. ¿Vale, guarda ahí? ¿Está bien? No, no, no tiene un guard. Vale, tengo ulti inicio en breves. Espérate, espérate, espérate. No, pero, chaya, si te acercas. No tenía mana para la E, pero bueno. Worth it. Muy buena, chicos. Kain baja, Kain baja, Kain baja, Kain baja. Yo me piro. Vale, vale, vale. Sí, pero placa. Rangar, te he dicho que bajaba. A ver, estoy yo. Tengo la W, eh. Espérate. Vos, pues sí que metes, eh, Kater. Metes mucho. Vale. Si entras, tú entras. No le des, pero... Joder. Vale, pues nada. Hijo de la madre de la mía. Talón, ten cuidado con Talón, eh. Eh, está aquí. Se fue, ya se fue. ¿Está en bot? Eso. No, anda por aquí. Puey un susto, me da. Vale. Vale, farmeate esos minions y no, vamos. Chaya. Vámonos. Ya sabéis, chicos, que la E de Arrakhan tiene bastante más rango junto con Chaya. Eh, está afectando lo de la FK mucho gankeado de él. Ay, es verdad, que Aria FK, así que me cago en la puta, tío. Porque siempre que juego en LAN tiene que haber una FK en nuestro equipo, tío. Siempre, siempre, siempre. No falla. Sí, sí, se puede, bueno, se puede ganar. Es complicado, pero sí se puede ganar. Pero siempre que juego en LAN hay una FK. En el equipo, no falla. Parece que es ley de vida. Vale. Tengo ulti en 20 segundos, ¿vale, Chaya? Buah, tío. Fuck. Ese talón, tío. Miedo me da el cabrón. Vale, tengo ulti. Vale, vamos a por Varus. Una, dos. Vamos. Tiene el stun, ¿eh? ¿Ves? Bueno, había que pagar. Talón. Vale, está en mil, está en mil. Ok. Qué susto me ha dado, Diego, como venga. Nos revienta. Vale, vamos a mil. Lo siento mucho, chicos. Tenemos una FK. Cosas que pasan en LAN. Vamos a por talón. Un Rangar. Qué asco, tío. No. He saltado por el otro. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena. Tío, es que, ¿por qué me sale un puto AFK, tío? Es que, qué asco, tío. Qué puto asco. El otro, no pa' mil de... De oro, ¿no? El Lug. Yo soy de EO West. ¿Qué hace exactamente la R, Rakan? Tú te tiras la R, corre más. Y si pisas a los enemigos. Y si pisas a los enemigos, les enamoras y te siguen. Y durante ese enamoramiento no pueden hacer nada. No se pueden ni mover ni hostias. Además, llevamos que no te ponen a hacer bodyblock las unidades, los minions, mientras tiras la ulti. Vas directo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, al Chai, atento, eh. A ver si hay alguien por aquí. A ver si pillo a alguien. Mira, aquí está este, pero no. A ver, aquí va a estar su... Talon no está. Es que me he dado la puta. Está SS, Talon. Cuidado, Chai. Vale, ¿quién está en top, chicos? El top y el jungla. Joder, Josu, tío. Vuelve ya, coño. Si la ganas, pedazo de vídeo, tienes ganado con un FK. Ya, tío, pero si no... A ver, si la partida a mí me gusta y sale bien, yo la subo, aunque tengamos un FK. El Drake, 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 Drake. Voy, 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 voy. Lo vamos, eh. No, no. Con su puta madre, qué fail, tío. Lo siento mucho, fail mío. Epic fail, más bien. Sí, esa mira tiene mucho rango. Vale, bueno, ha sido worth. Vente, 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 vente. Voy. Tenemos deis infernales, así que es worth. Va, y se fue para el otro lado. No, me cago en él. Eh, Nasus, te va para allá, eh. Estoy yendo. Mierda. Cuidado, Nasus, cuidado. ¿Ves ahí? No tenías que haber entrado. Después de haber matado a Quinta tenías que haber ido, tío. Falta un poquito más de, yo qué sé, escudo. Vale, perfecto, ídolo prohibido. Me encanta. Quizá me tenía que pillar la redención de segundas, pero prefiero el ídolo prohibido. Más contra con el combo de Chayarracan. Perfecto, se la hice. Qué buena. Sí, se la he hecho, se la he hecho. Igual que se la hago, se jode. Está clarísimo, loco. Me piro. Hala. F. Y tan F, chaval. Y tan F. Me piro a base. F, F. Voy abajo. Va, un ping. Siempre un ping, siempre que podéis un ping. Vamos a ver, y coño. Vuelve, hostia. Lo que tarde en llegar a bot. Es tuyo, ¿no? LOL. No sé cómo coño no has muerto. Hostia, te has quedado a nada, eh, loco. Un poco más si te me mueres, tío. Iba a llorar ya. Ahí, así ganamos recorrido. Estoy llando a bot. Tengo demoledor. Así que ahí está. Puta madre. Aunque, a ver, ven, ven, ven. Esto me surge, venga. Supongo la... Sí, 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 vamos a esperar. Tengo la ulti, ¿vale? Ya me quedo aquí, ya me quedo aquí. A ver si vienen los de bot. Tengo la ulti e inicio yo, ¿vale? Mierda, la moneda de oro. Ahí está. Sí, sí, tú entras. Y yo en un momento hago... Vale. Puedo ya usar flash y... Vale, vamos. Joder. Oh, vaya mierda. Deleteado. Cuidado, cuidado. ¡No he ido a por ti! ¡Qué crack! Escudo. W. Q. Entro, entro. Oscuro, oscuro. Si te vienes, te curo. Perfecto, buenísima, chicos. Esto se gana hacerme caso. Cuidado con el talón, cuidado con el talón. Vale, está en otra línea. Tú pusiamos, pusiamos, pusiamos. Pusa, pusa. Yo voy, mate. Yo diría de pusiar, fíjate. Yo cubro, yo cubro. Vale, perfecto. A ver, a ver. Seguimos, ¿eh? Ahí, pusiamos la línea. Tengo que romper esto, tío. A ver si me pillo ya el pebetero, el incensario ardiente. Mira, esto, Anis, a FK. Vale, pues bien. Perfecto. A FK y A FK. Bueno, he tirado la ulti porque creí que no la matabas. Joder. Si metemos, ¿eh? Vale, talón va a venir, ¿eh? Y no toco la ulti. Espérate, me pillo la moneda. Vámonos, vámonos. Yo no me iría ahí. Vale, pues sí. Vale, ahora nos vamos a pillar un promesa del caballero por el equipo que tenemos. Así, mientras más proteja a Chaya, mejor. Me pillo un promesa del caballero para defenderla. Ah, puto full. Sí, pillate el blue. Porque Rengar se acaba de robar su blue, así que pillate. Eh, talón, talón. Voy, voy, voy. Hostia, pero avisa, loco. No, 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 no. Chaya. ¿Qué haces, tío? Yo estoy yendo, pero nada más. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Yo entré a hacer el dragón nada más. No, no, Rengar lo ha hecho bien. Rengar lo ha hecho bien. Creí que entró mal. No, no, no. Pero bueno. A ver si puedo joder el... Bueno, espérate. Vamos a defender la torre. ¿Creéis que? Yo creo que lo hago, eh. Perfecto. ¡Ah! Me ha matado. ¿Cómo me ha matado? Sí, que sale y quita lo de... Coño, el puto... Qué asco, tío. El puto sangrado de la pasiva. Sí, sí, por eso. Me cago en la puta. Con lo bien que había quedado. Con el flash ahí, flash. Justo al final. Pobre. Que esto se gana. Con el AFK. No soy Dios, pero bueno. Esto, bueno. Yo... Yo leteo a todos, menos al Garen. No, hombre. Evidentemente, pero mientras leteo a Kayn y a Talon. Word. Talon me parece muy duro. Porque el movimiento no le llego a hacer daño. Ya. Voy contigo, Rengar, un momento. Ya, ya. Lo veo, ya. A lo mejor salta aquí. Ten cuidado de estar solo, eh. Estoy yo por la zona, pero ten cuidado de estar solo. Mira. Uh, el talón, el talón. Mira, vente, vente. Hostia. Sí, 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 voy. Éramos. Perfecto. Todo worth it. Qué buena son las cañas. Pling, 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 pling. Vale. Pushar. Chicos, varón, 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 varón. Están trolleando a los otros. Varón. Ahí se para el minion. Cabe la puta. Yo guardeo, ¿vale? Vale. 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 Pongo el escudo a uno y a otro para así darles el... la pasiva de pebetero ardiente. Voy a matar al... al que se venga. Va, yo me quedo con vosotros. Tengo los de la visión, así que nos quedamos aquí. A ver si viene alguien. Aquí viene alguien, aquí viene alguien. ¡Veca, beca! Me ha salido por él. Vale. Pues ok. Chicos. Joder. Decidme que lo matáis, por favor. Qué asco de puto talán. Pero bueno, ha gastado todo conmigo. Vale. Romper, romper. Mid. Todos a mid. Pásate talán. A romper, chicos. Esto se gana una feca y una feca. Ya sé que nuestra feca lleva toda la puta partida. ¿Cómo ganemos? Venga, va, va, va. El Linibe también es nuestro. Linibe, Linibe. Y ahora iros a bot, a bot, a bot, a bot. Corred a bot. Iros a bot, a bot, a bot. Todos a bot, todos a bot, todos a bot. Todos a bot. Todos a bot. Joder, chaya. Deja talón, que rompa el Linibe. ¿Para qué? ¿Para qué ahora, chaya? Para nada. Ahora estarías rompiendo la torre principal. Cago en la hostia. Mira que te lo he dicho. Pero bueno. Todo salió bien. Ya, pero de haberse quedado chaya, habría rota la torre también principal. El Linibe ya estaba roto, así que. Promesa al caballero. Le ponemos esto también. Vamos a por su raid, a ver si ya está. Coño en ward. Ten cuidado. Talón, talón, viene talón, viene talón. Y Kayn también. Vámonos, con la fruta. Ven. Vale, buenísima. Escuchado. Vale. Si te viene Chani, pillamos a Varus. Con Mjolty. Y nos hacemos al Drake. ¿Chaya? Mírale a Varus. Vamos. Qué lento eres, cabrón. Hijo de puta. Qué asco. Que alguien vaya a top. Vale, aquí nos puede venir talón y nos puede deletear. Salen 12 segundos. Ese güey está muerto. Ya, pero salen 12. Qué asco, puta velocidad. Un poco más si le pillo. Vale. No peleemos. Puse a mid, Rengar, con los minions. Dale el buff a los minions. Rápidamente. Vale, perfecto. A los de atrás decía. Vale, gasto todo. Qué buena, eh. Qué buena. Cómo no se ha salido ahí, chaval. Vamos a probaros, eh. Hago flash W, ¿vale? Oledida. ¡Buah! Puto Samo, chaval. Report a Ani. Pero si Ari lleva FK toda la partida también. Ese ha sido un 4 contra 4. Bueno, a principio un 4 contra 5 y luego un 4 contra 4. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta el like. Si no os gusta el dislike, dejadme la queja y comentaros qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.